Ya son 300 años, 1721, nuestra universidad principal viene de los tiempos de la ecología y fue fundada bajo los títulos de real y pontificia, lo cual tiene muchas razones, no solo en el tiempo, sino una razón de institucionalidad y de la magia de lo que era Venezuela en aquel entonces, porque los títulos de esas características tenían un peso específico, hoy por supuesto todavía lo tienen, pero en aquel tiempo eran más interesantes, tomando en cuenta que Venezuela era solo una capitanía general, mientras Perú era un virrenato, México era un virrenato, la consecución de ese tipo de títulos en sus instituciones era más tardía. Perú real y pontificia Universidad de Caracas. Así fue. ¿Cómo está ahora? En revolución. Bueno, lo cierto es que la Universidad Central de Venezuela es hoy víctima de lo que ella misma propulsó. Si bien la Universidad Central de Venezuela, la actual estructura física de la universidad, se le debe a, como la mayoría de las obras de infraestructura que todavía sobrevive en el país consolida, se le debe al general Marcos Pérez Jiménez, bajo mucho de la arquitectura del maestro Villanueva, hay conceptos que son realmente impresionantes de la universidad. La universidad se convirtió en bandera de los distintos procesos revolucionarios que se han vivido en el país después de la caída del general Marcos Pérez Jiménez. Y es tanto la influencia del proceso de izquierda que en la entrada principal de la Universidad Central de Venezuela por la Plaza Venezuela hay una estatua de Salvador Allende. En la Universidad Central de Venezuela, en el aula magna, fue donde se presentó Fidel Castro a principios de los 60 y después en 1989, donde los 911 doctores de este país se le arrastraron a los pies de ese criminal. Los auditorios de economía, de la Facultad de Economía de la Universidad Central de Venezuela, que son conocidos como el naranja y el azul, en realidad son conocidos también como Marx y Engels. Es decir, imagínate la economía que se dicta en Venezuela y por eso tenemos estos resultados en un país tan inmensamente rico. Entonces, dentro del desastre constante, dentro de esa realidad de la Universidad Central de Venezuela en ruinas, como está, por cierto, patrimonio de la UNESCO, de la Universidad Central como está en este estado, de una universidad que, como te digo, en infraestructura está increíblemente golpeada, es una universidad que también en capital humano, profesoral, ha visto un inmenso declive porque también ha sufrido parte de este increíble éxodo, este desangrar humano y profesional en este caso que ha dejado la universidad. Pero hay cosas bien interesantes también a recordar y para poder elevar de nuevo, ya que estábamos en lo feo, vamos a lo increíble de lo que es la Universidad Central de Venezuela en su producto, que son los profesionales que salen de ella. Y en específico en el área de medicina, hay que hacer una mención muy especial, por lo que esta diáspora, este éxodo, ha demostrado en el mundo, ¿no? Donde han llegado los médicos venezolanos han sido recibidos con mucho afecto, no solo por el capital médico de los países donde han llegado, sino por los pacientes. Hay cualquier cantidad de reportes, de demostraciones tan extraordinarias como, sobre todo las que se han vivido en Chile, declaraciones que realmente hacen que uno sienta orgullo de ese producto, de ese venezolano que mantiene el nombre de Venezuela en alto y en la calidad de médico donde es un profesional que tiene que cumplir con muchas características. El ingrediente principal que han llevado junto con su bandera es el calor humano. Ese poder transmitir con profesionalismo y con sentido de gente, su trabajo ha sido también un valor que sale de ahí, que sale de la casta profesoral que los formó y todo dentro del marco de la magia de lo que es la Universidad Central de Venezuela, con el Hospital Clínico Universitario como matriz de un pensamiento, una visión del ejercicio de la medicina, con toda la estructura y magia de eso. Porque la Universidad Central de Venezuela tiene distintas cosas que para mí, yo soy una persona que tiene un pensamiento un poco más pragmático de ver la universidad en sí, hasta inoperante, el campo universitario en muchas cosas. Este, pero sencillamente es hermoso. De verdad, los juegos de los edificios, los luces, la plaza del rectorado tiene una gracia muy especial. Arte, 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 porque cuando uno voltee hay arte. La Universidad Central es un tesoro y hay que reponerla, hay que ponerla en orden, hay que darle estructura. Entonces, nosotros tenemos que entender que esta cantidad de procesos que tienen que ser revisados con respecto a las autonomías universitarias, con respecto a las libertades y los presupuestos autónomos, la necesidad de que las universidades tengan también su fuente propia de financiamiento y no ser absolutamente dependientes del Estado. Más allá de los conceptos de que si la educación tiene que ver con la educación pública, una universidad y una universidad, un país con los recursos que tiene Venezuela y una casta social como la que teníamos, de clase media pudiente, y con la misma que hay que rescatar y volver a funcionar, no puede seguir con el costo que significa una universidad como nuestras universidades públicas de manera total. No. Las universidades tienen que encontrar autofinanciamiento, para eso tienen que encontrarse distintas formas de estructurar eso por parte de los que ingresan a hacer sus estudios en la universidad y eso le asegurará a las universidades en su futuro no llegar a este Estado tan ruinoso y tan penoso y ser víctimas de convertirse simplemente en un instrumento de las políticas de destrucción o de falsedades que el gobierno hace. Una institución de 300 años hoy está en un momento realmente penoso cortecía al socialismo y repito, socialismo del cual la misma Universidad Central de Venezuela es muy culpable.